Voy a hacer una pared entre tu vida y la mía Para no volverte a ver por lo menos cada día Pero si quieres venir, también le pondré una puerta Y por si quiero morir, una ventanita abierta Porque me muero contigo, me muero sin ti Me muero si te vas y si te veo de mi Me muero cuando estás y si no estás a mi vida Lo siento que me estoy muriendo y no me quiero morir